Los compañeros de Movistar eSports, junto con un grupo de los mejores youtubers gamers, están preparando algo muy bonito para el próximo viernes 22 de diciembre. Y es que durante 24 horas seguidas van a realizar un streaming solidario para recodar fondos que irán destinados a la Fundación Juega Terapia. Así que apuntaos a la cita y no os lo perdáis. Ellos os lo agradecerán. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Resistiré, resistiré. La quimio jugando se pasa volando.